Esto es a principios de 1900, específicamente en 1906. Clara Germana Sele. Bueno, esta persona sufre esta posesión demoníaca porque siendo estudiante cristiana se encontraba en la comunidad de San Miguel, esto es en Sudáfrica. Ya. Una de las cosas más increíbles del caso de Clara Germana Sele es que 160 personas declaran haberla visto levitar. Otra de las características que están asociadas al tema de las posesiones y los exorcismos. Y que también es muy representativa en la película El Exorcista también. Claro, ahora, el exorcismo tras el cual lograron quitarle estos demonios duró dos días. Además, estamos hablando de 48 horas con un sacerdote trabajando para expulsar estos demonios de tu cuerpo. Ella intentó estrangular al sacerdote. Mira, intentó estrangular al sacerdote. Como te digo, le evitó frente a 160 personas. Comenzó lentamente a tener esta clara aversión a los objetos religiosos siendo que ella estaba en una misión en Sudáfrica. Una persona que se acercó. Pero esto parte porque ella se acerca a las tribus nativas que realizaban algún tipo de magia. Y según lo que cuenta el relato, ella en algún momento hace un llamado al diablo, una invocación al diablo. Y el diablo efectivamente responde a este llamado. Las personas que están más cercanas a Dios o que trabajan directamente con la religión o que son personas de mucha fe, ¿son más susceptibles a...? Es que ese es el tarjet, digamos. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que buscan estas entidades negativas? Ese tipo de personas. Las que están más cerca de la religión. Las que tienen incluso estas actitudes obsesivas con Dios. Esto de tener esta cercanía que las hace sentir prácticamente parte de la divinidad. ¿Dónde está el manejo aquí de las entidades demoníacas? En transformar a esta persona en un ente del mal. O hacerlo sufrir licellanamente. Hay mucha gente que ha transitado este camino difícil, ¿cierto? De la posesión hasta convertir su vida en un desastre. Hasta perderlo todo. ¿Por qué simplemente...? No recuerdo en este momento quién de los entrevistados que hemos tenido acá en el programa, pero alguien muy ligado a la religión me dijo que la gran derrota finalmente de Dios y de la iglesia católica era que en las épocas contemporáneas existiese una constante negación del demonio. Es que justamente, tal cual como lo dicen ellos, la gran victoria del diablo es hacerte creer que no existe. Y ahí está. El día de hoy, con toda esta sociedad materialista, un poco alejada de lo espiritual, se cree que uno tiene el derecho o el deber de hacer lo que quiera, ¿cierto? Sin respetar incluso al prójimo. Y eso también es una actitud claramente más ligada al satanismo que, digamos, a lo judeocristianamente llamado bien. sin respetar incluso al tratamiento del atentado. Kirchiendo hasta la locura.